Cuando elegís bien, tenés que elegir Acompaña, toda tu familia acompañada y protegida. En caso de internación, elegís siempre que estén muy bien acompañados por enfermeros profesionales, claro. Acompaña es la empresa que te asegura que todos los acompañantes son enfermeros titulados. Infórmate ahora en el 0800-8939, ingresá en acompañani.ui. Acompaña son enfermeros que te cuidan. Mirá esto. Bien acompañados, todo es más lindo. Y cuando algo pasa, es mejor si te acompaña quien sabe ayudarte. Para cuidar a tus seres queridos, confía en la única empresa que te garantiza que todos sus acompañantes son enfermeros. Acompaña, informate en acompaña.ui o llama ahora 0800-8939. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Muy bien, y ahora estamos listos para charlar con Gabriela Iribar de este tema tan importante, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver animales, mascotas mutiladas, ya sea con las orejas entablilladas o con la cola cortada. Y me acabo de enterar, porque esto yo no lo sabía, que también a los gatitos se le extirpan las uñas y también se le cortan las cuerdas vocales a algunos perritos. Gabriela, me dijiste que tenías un saludito para mandar rápido. Sí, quiero mandar un saludo a Elizabeth Pérez de Dolores, que nos mira siempre, re fanática de este espacio. Así que, Elizabeth, besito. Bueno, bien, y qué mejor que estar con nuestra veterinaria de cabecera, Gabriela Iribar, para saber si esto está bien, está mal, por qué lo hace la gente. Bueno, mirá, para mí está mal. De hecho, hace muchos años que yo no lo hago, ¿no? Muchos años que no lo hago porque considero que es un disparate. A ver, la cirugía está bien siempre que sea por razones médicas. En pro de la salud del animal. Exactamente. O, por ejemplo, la castración, con la cual también ayudamos a que no tengan algunos problemas y también ayudamos al control de la población. Porque, bueno, ahí está llenito de perros callejeros y datos callejeros. Y no dar y no se pueden cuidar después. Ahora, estamos hablando acá de otra cosa. Acá estamos hablando de una cirugía estética que yo siempre digo, en humanos todo bien y cada uno como adulto decide lo que quiere hacer con su vida. Lógicamente, claro. Pero vos no tenés derecho a agarrar a un perro y decidir que le querés cortar las orejas porque es un Doberman, un Schnauzer o un Dog o cualquiera de esas razas que a vos te gusta con orejas cortas porque en realidad el hecho de que si tiene la oreja larga va a tener problemas, todo es una gran mentira. Es un mito para esconderse detrás de la cirugía estética del perro, digamos. Exacto. Y hay mucha gente que ni siquiera sabe, le voy a decir, ¿por qué le cortaste las orejas? Y ni siquiera te saben, ¿por qué es de tal raza? Bueno, pero no hay una respuesta, es como que se repite muchas veces ese mito, lo mismo que el corte cola. La cola ayuda a tener equilibrio, es como un timón, el timón de cola. Cuando tú le cortás la cola al animal, ¿le estás sacando eso? Y le estás sacando además un medio de comunicación porque el animal con su cola expresa estados de ánimo. También como con las orejas, ¿no? Exactamente. Para comunicarse entre ellos, sobre todo. Para comunicarse entre ellos, totalmente. Y también con los humanos, en esto que hace tantos años. Ellos, viste que mueven, bueno, y además la oreja le sirve también como protección, ¿no? Del oído. O sea, es un disparate, total. El corte de cuerdas vocales, por suerte en Uruguay se practica poco, poco y nada. Sí, yo nunca lo había escuchado, lo leo ahora que estamos hablando de este tema. O sea, hacía en Estados Unidos. ¿Sabés por qué se le cortan las cuerdas vocales? Para que no moleste el ladrido. Entonces, tenés un perro, en lugar de educarlo, ¿eh? Para que no esté todo el día ladrando como un desquiciado. Más fácil, voy y le corto las cuerdas vocales. Entonces el animal, en lugar de ladrar, hace... Hace una cosa así. Claro, y pierde... Ese sonido. La esencia del ladrido. Claro. El tema de la extirpación de las uñas. Sí, la extirpación de las uñas de los gatitos. Eso era algo que tampoco... También, bueno. Eso se hace para que no te arañes. Entonces, tengo un gato que no me araña, pero para eso me compro este, que es un nuevo amigo de la casa, que todavía no tiene nombre. Nuevo amigo. Me compro esto y ya está. Entonces, si yo tengo un gato... Sí. No es para que te arañes, pero es como tú decís, también educarlo, ¿no? Lo educás, pero cuando le sacás las uñas, pasa dos cosas. ¿Qué más pasan los gatos? El gato lo puede, por supuesto, trepar. Ah, claro. Pero además tampoco se puede defender. Entonces, vos imaginate, si vos lo tenés encerradísimo en tu casa y no sale para nada, no hay tanto riesgo. Pero donde el gato salga, no tenga uñas y se enfrenta a otro gato, se va a la guerra con una margarita, ¿entendés? El otro con todas sus uñas y este sin nada. Entonces, es una barbaridad. Hay muchos países que está prohibido por ley. Este tipo de cirugías no están permitidas. Acá en el Uruguay hubo un proyecto de ley. En el año 2015 veíamos que hubo un proyecto de ley para evitar esta clase de cirugías a los animales. Pero viste que lo urgente no deja tiempo para lo importante. ¿Por qué no se puede votar estas leyes y prohibir esto? Y después sigan ocupándose de las otras cosas que también están muy importantes. O sea, que quedó para atrás, digamos. Quedó para atrás, quedó para atrás. Porque lamentablemente a los animales no votan. Algo de eso hay. Entonces, cuesta que el sector político tome conciencia, y lo digo de todos los partidos políticos. Yo estoy en esta lucha hace muchos años. Tome conciencia de que hay un montón de cosas que no se pueden seguir haciendo en el 2022. Muy bien. Y tiene que ser por ley. Tiene que ser por ley. Así que escuchemos a Gabriela Iribar con estos consejos para proteger a nuestros animales. Y nos tenés que dar otro consejito antes de retirarnos, Gabriela. Sí, exacto. Porque bueno, como los tenemos que cuidar, los tenemos que cuidar dándoles una buena comida. Y yo les quiero recomendar HPM del laboratorio Birbach. Es un alimento excelente que tiene todo lo que tiene que recibir en su alimento, tanto el perro como el gato. Tiene proteína de origen animal, alta, en alto porcentaje. Tiene muy bajos carbohidratos, no tiene conservantes, no tiene gluten. Tiene todo lo bueno y no tiene lo malo, por suerte. HPM del laboratorio Birbach, que es un laboratorio excelente, que además tiene una línea para el cuidado bucal de tu perro o tu gato espectacular. Está compuesta por... Esa línea tiene un líquido para echar en el agua de bebida que se llama Aquadent. Le echás en el agua y controlás el cerro del mal aliento. Tiene también pasta dental para perros y gatos y tiene también golosinas para perros para controlar el mal aliento. Qué rico. Maravilloso. Bueno. Birbach. Maravilloso.